Me regresé, me regresé a la parte en la que nos quedamos la vez pasada y perdí mucha vida, de hecho debí haber quitado el traje antes de continuar esto, pero ya la regué y hablando de regarla otra vez va, pero si no, empecé metiendo la pata, oh, oh, espérate, ¿qué? No, 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 a ver, espérate, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Será que entonces es desde este punto o cómo? Oh, ok, esto va a ser una perra, a ver, no, ahí va, y, uy, 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 no inventes que había uno aquí inmediatamente, nah, te bañaste, te lo bañaste, ok, vamos a continuar Para arriba, uy, los portales, ya vamos a empezar con los puestos de portales, a ver, estás pensando con portales, eh, ¿qué? A ver, ah, es que sí, se cambian, ok, ya, sí, es que ahorita ya van a empezar a confundirse mucho estos, oh, estos son bien difíciles, a ver, ah, aquí voy a batallar un poco, espérate, pero, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Ah, oh, tengo que salir disparado, allá arriba, ok, entonces, a ver, no, a ver, ¿qué? Ah, esto no está funcionando como yo quisiera, a lo mejor, sí, no, pero ¿cómo voy a salir de ahí? Eso es estúpido, y este de acá, entonces, ¿qué me lleva arriba? ¿El de hasta arriba? No inventes, a ver, sí, entonces tendría que, ¿qué hago? ¿Este? No, oh, no A ver, ¿qué puedo hacer entonces que me dispare allá arriba? Creo que es el de arriba el que me tiene que, a ver, entonces lo que tengo que hacer es esto, no A ver, va de nuevo, no, 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 si es ese, pero, eso está muy difícil, ¿cómo se supone que voy a, oh, ya, 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 perdón Entonces hago esto Ahí está, no, uy A ver, va de nuevo, está, está Sí está complicado esto A ver, otra vez, y volando Vamos a estar abusado aquí con el hocico Uy, no Chinetas, a ver, va de nuevo, va de nuevo Y... no Ni, ni toda la emoción que hice ahí Va de nuevo, va de nuevo Y... solta, ¡solta! ¡No! ¡Ah! Chingas a tu madre Va de nuevo Dije, va de nuevo Te quedas ahí pegado ¡Uy! Casi, la riego Ok, ya está Vamos, vamos Ok Ok Ni siquiera me va a molestar ¿Cómo me recuperé la vida? ¿Me maté? Oh Uy, uy, nos esquivó No me importa, no me importa Uy, no Ese estúpido cactus Ese estúpido cactus ¿Listo qué? Ya No, la regué Uy, 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 uy ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez desde aquí! ¡No! ¡Ay! Chinetas Todo por querer Este... Cortar camino Uy, uy, no Me lleva Y otra vez Otros dos minutos aquí atorados Diez horas después Va de nuevo Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Me lleva con esto No debería ser tan difícil Ahí está Ya, salta Salta, salta ¡Ah! 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 Ah, ok Disculpen ahí los Sonidos Orgásmicos Bueno, no Créanme, no es un orgasmo Ahí está ya Ok Ahora necesito esquivar esto Esquiva como tengo jefe Como tengo jefe Voy esquivando Esquiva, 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 esquiva Este, güey Chinetas Chinetas A ver ¡Ale, rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Me están empinando! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ya me perdí! ¿Dónde estoy? ¡Ah! No, me van a matar aquí Chingas A tu madre Ah, sí, cierto Tengo intenso Qué estúpido Debería haberlo usado A ver Va de nuevo Y espero no regarla otra vez ¿Qué? Ah, no Cambié Ok A ver, va de nuevo Ahí está Ahora sí Esquiva, esquiva No Esquiva Ok, ahí está Perfecto Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Rolling around At the speed of sound Ok ¡Uy! Rápido ¡No! Ya sí, llevo la otra pantalla Ok, ya está ¡Uy! A ver, ¿dónde hay un... Debe haber un altar por aquí? No Aquí no hay ningún altar Me lleva la chingada Bueno ¿Qué les puedo contar por mientras? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh! Dark ¡No! Este versión dark Es todavía más difícil De lo que es en versión normal Necesito quitarme de encima ya A los chupacabras Ahorita ya Ahí estás ¡Uy! A ver, los voy a cambiar a... No, eso no funciona ¿Dónde hay? Y ahora a ver si puedo hacer que se caiga ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios! Me reí muy pronto ¡Uy, uy, uy! Aguas, aguas ¡Ay! Ya van a empezar estos weyes ¡Sí, cierto! Este wey no se cansa ¡Qué estúpido! Ok Bueno, no Al menos no me regresa a la... A la pantalla horrible Ok Necesito que este wey No Llega para acá Llega para acá Llega para acá Llega para... ¡No! Ok, uno ya se murió Ya se murieron dos Y tú te mueres también ¡Ah! A ver ¡Cáete! Por favor ¿No? ¡Uy! ¡Ah! Me lleva la chingada A ver Vente para acá Vente para acá Por favor ¡Excelente! ¡Excelente, papá! Ahora necesito chingarme a este rápido ¡Uy! ¡No! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! No, así no se esquiva A ver A ver ¡Intenso! 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 ¡No! A ver Rápido, 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 rápido ¡Uy! No, se me olvida que este wey se transporta Y ya me... ¡Ah! Me lleva la chingada con esto De verdad A ver A los chupacabras Adiós ¡Uy! A ver, a ver, a ver Si este wey se puede mover Por favor Gracias A ver Y ahora necesito Recuperar la vida Ok, excelente ¡Uy! ¡No! A ver, vamos, vamos, vamos Ok Wombo, cambo Wombo, cambo Tadín Falco Espera ¿Los otros dos ya se murieron? Ah, no Ya decía yo Muy bueno para ser cierto Necesito quitarme de encima a este cabrón A ver ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Lo bueno es que entre más golpes doy Más vida me recupero El problema es dar los golpes Ahí está ya Excelente Cambio ¡Uy! ¡No! A ver Vénganse para acá Ya se murió uno A ver Ahora te golpeo Dame vida Excelente Que este es el último, por favor Que este es el último, por favor Sí Gracias a Dios Ok Ahora esto Me imagino que ¡Uy! Nada Esto va a estar muy difícil Vamos ¡Uy! 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 Vamos ¡Ay! No A ver Ah, bueno Ok, me quedé parado aquí Ok, excelente Un altar Ok ¿Cuánto más tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto más nos queda por recorrer? ¡Uy! Papá Todavía es un gran camino Fácil, unos dos o tres episodios más aquí ¡Ay, güey! Aquí, espérate ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a hacer esto? No puedo Matarlos a ellos Porque están Estoy aquí atorado A ver ¡Quítate tú! ¡Quítate tú! ¡Quítate! ¡Ah! Me lleva Ah, bueno Voy a Mejor empezar a Concentrarme en otra cosa Voy a A contar Cosas Este Estoy seguro que En algún momento Llegué a mencionar De Que ya estaba por titularme Y Ya por fin Voy a tener Mi toma de De protesta Por fin ya me la O sea Después de todos Esos Este Asquerosos trámites Y todo ese horrible Papeleo Ya por fin Este Me Programaron Mi toma de protesta Que es Sinceramente No puedo decirles Que es Porque pues No la he tenido Así que No sé En qué consiste eso Maldita sea Solo sé que es lo último De Este Del título O sea Ya después de eso Creo que es Solo llevar un último papel Que te dan ahí En la toma de protesta Y ya nada más Es esperar Lo que es el título Pero ¡Oh! Por fin O sea Fueron Este ¿Qué? ¿Dos meses? ¡Aaah! Dos meses de De estar en eso De los papeles Y de vueltas Y de ¡Aaah! No Fue un asco Un asco De verdad Y espero que Que sirva Porque En mucho He sabido de muchos lugares En los que Ok, sí Te dan Es más fácil que te contraten Es más el El sueldo que te dan Pero también es A veces Y de hecho Sí me ha tocado verlo Que no te quieren contratar Porque Como tienes el título Puedes cobrar más Entonces no les conviene Y por eso no te contratan Entonces este Sí, es un arma de doble filo Y ya de por sí En diseño es muy difícil Encontrar Trabajo Pues ahora con títulos Espero que No sea más difícil De lo que ya es ¿No? Pero bueno A ver qué tal sale Y ahorita otra cosa Y qué está pasando ahorita Y es el El Game Best Game Awards Que la verdad No me interesa Para nada El año pasado lo vi Me aburrió De madres Maldita sea Y este Estuvo muy 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 aburrido No me van a dejar mentir Si lo vieron el año pasado Saben que Que estoy diciendo la verdad O sea Fue un completo asco Creo que no anunciaron Nada bueno Y de hecho Ahorita Hace ratito Que descansé De esto De los juegos Me Me metí a Twitter Y estuve viendo las noticias De O sea Lo que ha pasado Porque Creo que habían dicho Que Nintendo iba a hacer un anuncio Aparte de un tributo a Iwata Que por cierto El tributo a Iwata Si lo alcancé a ver Y No Si Si me sacó una lágrima La verdad es que Pobre Iwata Se le extraña mucho Pero Ya está en un lugar mejor La verdad es que No sabemos Qué tanto Qué tanto estaba sufriendo O sea Si sabíamos que estaba enfermo Y este Esperemos que esté en un lugar mejor Que ya no esté sufriendo ¿No? Y Si No ha habido nada Ahorita De lo que he sabido No hubo nada interesante Excepto por Este Que Aparentemente Rocket League Que es un juego de ¿Qué? Ah Es que esto es para abajo Derp Que es un juego de Carritos Combinado con Fútbol O algo así Le ganó a A Undertale Como Como mejor juego Indie Y eso me dio Mucha risa Porque Este Aparte de que Está súper hypeado el juego La verdad No sé qué tan bueno sea Pero Tengo una amiga que está muy Este Muy obsesionada con ese juego Y la verdad Para mí fue Fue muy divertido Ver que Undertale perdiera Qué asco que perdió Contra Rocket League Que la verdad No se me hace muy interesante Ese juego Y la verdad Que Para ganar Como mejor Indie No La verdad Es que No creo Que se lo merezca Pero Pues bueno O sea Eso fue lo que ganó Ni modo Eso fue lo que Aparentemente Este Los fans Escogieron Así que Pues ni pecs ¿No? Ok Esto cómo va a funcionar Ah ya sé cómo Uy Y Venga Uy Pensé que no lo iba a lograr Ok Desperdicio más stamina Y si Me dio mucha risa eso Y que Oh Lo que más me encantó Que Splatoon Le ganó a Halo 5 Y a Call of Duty Oh Eso fue Excelente Aparte de que no gustan los shooters Me gusta mucho menos Call of Duty Y Halo Halo en general Por lo sobrevalorado Que lo tienen Y más porque Realmente Todos los shooters Se me hacen iguales Y aparte que es La comunidad La comunidad por excelencia De los niños rata oficial Así que Si de verdad No me agradan los shooters Y el hecho de que Y eso fue todavía mejor Que un Este Un no shooter Según esto Un juego De niños Le haya ganado A Uy A Call of Duty Y a Y a Halo 5 Uy no Eso fue lo mejor Para mí Y también este El hecho de que perdiera Undertale No tengo nada Contra Undertale Realmente No sé de hecho De que trata el juego Dicen que es como Airbound Pero El hecho de que Lo anden jugando Todo mundo Si no me No me este No me atrae La verdad Vi un trailer De hecho de Undertale Y Es O sea Tiene mecánicas interesantes No lo voy a negar Pero No No vi la relación Con Airbound Apenas que juegue Juego Supongo Pero No Realmente No me llamó Para nada La atención No Fue lo que Me dijera Wow Tengo que jugarlo Inmediatamente Y menos La enorme fanbase Que tiene Las fanbase Por lo general Siempre me alejan De De las cosas Porque Las fanbase Por lo general No son Nada bueno Y eso lo dice Alguien que ha estado En la fanbase De Sonic Por muchos años Y es Las fanbase Siempre son cancerígenas Y también Oh Y también lo sé Por League of Legends No me gusta Para nada el juego Pero tengo muchos amigos Que lo juegan Y de verdad Que Ese juego Da cáncer Oh por dios Más bien No sé si es el juego Oh Estas cosas las recuerdo Perfectamente Son muy Pero muy Difíciles Ay no Debí haber cambiado El traje De verdad Que debí haberlo cambiado O a ver si puedo Recuperarme un poco De vida Golpeándolo De hecho Si ese es el Objetivo del traje Ok Está excelente A ver si ahorita Puedo Este A ver Dale Venga 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 Wombo Wombo Happy Feet Wombo Wombo Terrain Falco Ahí está ya Dime que esos Serán los últimos Por favor Ahí está ya Gracias a dios Toma De verdad que me necesito Quitar este traje Ya Porque Aunque si es útil No lo voy a negar Eso de que Dos golpes Ya te quitan Mucha vida No me voy a molestar En pelear Contra todo esto Ok Ahí está Un altar Gracias a dios Eh Que más Cuanto falta No he subido nada Realmente no he subido nada Pero que esto Bueno Aquí estoy subiendo un poco Pero No estoy subiendo tanto Como quería Uy Digo No es lo mismo Como en la sierra Recorres un gran tramo Volando Y aquí Y aquí pues no puedes Bueno no puedes Volar por arriba Pero mínimo Uy Uy No te caigas Ok Excelente Pero tienes ¿Tienes el Go Goal Goal Climb No me acuerdo Como se llama Esa habilidad Pero Oh por cierto Vean este background Se ve hermoso No pueden decir Que no se ve hermoso Lo único que No me gusta De aquí Es este Eh Esto Las plataformas Están chiquitas Pero este es el desafío Así que no 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 está Nada mal Ok Uy Lo que me encanta más Es que se ve como Como va subiendo Va progresando el background Y besan las nubes Eso está bien genial Si hay progresión Ese es el chiste Que hay progresión ¿Dónde está un altar? Ah aquí está un altar Gracias Este No sé si continuar Con este traje Yo creo que así Me lo voy a cambiar Habilidades No he encontrado Nada Realmente Stamina Delay Reduce Stamina You have to wait Before Stamina Be regenerating No sé Qué hacer Vamos a El Stamina Supongo Ah de hecho no Qué compro Qué compro Intenso charge Increase speed Intenso charge Breaken shield With a single punch Oh No sé por qué No me había comprado eso Ok Mientras esté intenso Puedo romper Cualquier este escudo Eso me encanta Ahora transformarse En pollo Ok Esto va a ser Una perra No manches Oh Y ahí estoy viendo Los golems Oscuros Que eso también va a ser Una perra Vamos Cuidado 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 Oh Shit Corre 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 Go fast Excelente No me alcanzaron Ni un solo hit Los golems Uy Uy Corre 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 Que te valga Que te valga Que te valga Vamos 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 Excelente Me quito la transformación De pollo Veo muchos picos Veo muchos picos Y eso no me agrada Ok Estaba esperando algo más Upa Ya no más Ay papá Uy Ya no más Que buena esquivada A ustedes también los voy a esquivar Ya no más Me vale madre Yo sé que es un beat'em up Pero los esquivo Porque no quiero perder tiempo Y aparte no voy a ganar nada Con esto Uy Pensé que se iba Todavía ¿Cómo se llama? A cargar una pelea No Eso no era lo que quería hacer No No A ver Espérate Ahí está Eso era lo que quería hacer ¿Qué? ¿Qué troll? A ver Entonces aquí tengo que volar Vamos a ver Y Venga Oh Estoy viendo No A ver Espérate ¿Cómo? Oh Oh Espérate Ya Ya entiendo Tengo que Cuando vea los Los Este Los portales Oh Ya la cagué Ok Entonces voy a cambiar Mundo de los muertos Y cuando lo vea Ahí está Oh Ok No estaba esperando eso No Mundo de los muertos Vamos a ver Y Ah Espérate No Le estoy cagando Uh Ups A ver Creo que ya voy entendiendo Este puzzle Que no estaba tan complicado Vamos a ver Luego cambio Cambio Ok Luego cambio Ay Que perra A ver Va de nuevo Espérate Necesito acomodarme Está Ok Ahí va Abusado con el hocico Ok Uy Uy Ok Vamos bien Uy Cambio Excelente Excelente Ay Uy Wey Ok Eso estuvo Estuvo cardíaco Vamos subiendo Por fin vamos subiendo Opa No Ya la cagué Y usé el doble Ay wey Pensé que no llegaba Vamos Oh no Me quedé sin estamina Necesito recuperarla Ya Voy bien Ok Recuperate estamina Ok Ahí está Ok Ya tengo una plataforma aquí Lo malo es que Si me caigo No sé a donde voy a parar Uy Espérate ¿Qué? Oh ya vi Ya vi que hay que hacer Ya vi que hay que hacer Ya vuelo para acá Y subiendo A ver que tanto subo Uy Aquí se queda Vamos a ver entonces No Espera No Ahí está No puedo creer que ya En los últimos episodios Y no he podido dominar todavía Los controles Uy Ay papá Y nada más que esquivada Un altar me vendría muy bien Ups No puedo pasar esto Entonces Aquí Y Vámonos Subimos Ok Oh Que esto va a ser una perra A ver Ok Ya sé que tengo que hacer Vamos Espérate What Ok Ok Ya está Ok Uf Oh ahí me vino un altar Excelente Y justo a tiempo Eso fue muy random Bueno Ya vamos a terminar aquí Este episodio Ya es hora Y en el siguiente Espero Que Déjame ver Blah 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 De que tan lejos estamos Uy Ya no estamos tan lejos Pero todavía estamos un poquito lejos de Calaca Pero bueno A ver si En el siguiente episodio Llegamos Con él Nos vemos Bye Chau